Como empresa responsable y comprometidos con la educación y la salud, venimos haciendo esta campaña de salud para más de 500 familias, sobre todo enfocados en la prevención de enfermedades, apoyando a niños, a jóvenes, a ancianos, y que esto permita mejorar la salud en este caserío y que nosotros podamos estar siempre de la mano con ellos, apoyándolos y logrando que sigan adelante de manera sostenible. Bueno, estamos muy agradecidos por nuestra campaña médica integral que se viene realizando en nuestro caserío El Toro. Contamos con especialidades como es pediatría, ginecología, farmacia, medicina general, nutrición, oftalmología y entre otros. Gracias a Sumagol, logramos traer campañas médicas especializadas a los caseríos, logrando poder atender a toda la población que aquí reside. También logramos conocer las patologías más frecuentes que padece esta población, ayudándolos a resolver y tratar. Minería de clase mundial.